Hay un México que todavía no se sabe cuál es el proyecto. La posición del Estado revolucionario es la de crear instituciones nuevas que ayuden al desarrollo y en medio de la Gran Depresión donde había desempleo, bueno, pues era una buena idea la obra pública. Pero lo más importante es que sí existían los bancos hipotecarios desde la época del porfiriato, pero obviamente no para la obra pública. Entonces, el sentido social que le da perfilan perfectamente lo que debía ser este banco. Un banco que pudiera proporcionar los recursos que quizá luego podrían ser pagados con las partidas de la distribución del presupuesto, de tal modo que en cada región, en cada pueblo, en cada ranchería pudiera haber la posibilidad de generar obra pública apoyada desde el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, que sería Banobras. A lo largo de estos 90 años, el financiamiento de Banobras ha sido fundamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura carretera, presas, plantas de tratamiento, puertos, aeropuertos, clínicas y hospitales, escuelas, universidades, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, sistemas de transporte masivo, así como de infraestructura deportiva, espacios públicos, lúdicos y culturales, proyectos que generan empleo y bienestar para las y los mexicanos. Banobras está en las grandes obras. Es un gran apoyo para toda la política de desarrollo. Nosotros podemos ser muy brillantes diseñando que necesitamos conectar el sureste del país, pero no nos sirve de nada ser brillantes distinguiendo estos proyectos si no tenemos el arma financiera. El arma financiera, en este caso Banobras, no solamente es un ejecutor de dispersador de crédito, sino que ha constituido toda una experiencia en obra pública y en financiamiento de obra pública. Por eso es que hoy, 90 años después de su inicio, es una banca experta. Tenemos una relación de muchos, muchos años, décadas con Banobras. Banobras ha sido una pieza clave en el desarrollo de ICA como empresa. Nosotros somos constructores de obra pública y somos desarrolladores de infraestructura, de concesiones. Vaya, tenemos miles de ejemplos de Banobras. Ya ha sido nuestro banco de cabecera para el desarrollo de infraestructura. Banobras ha sido fundamental para el desarrollo de nosotros, obviamente para el desarrollo del país. Yo creo que juntos lo que hacemos es mejorar la vida de la gente. No solo es un banco, no solo es un generador de infraestructura, es una autoridad a nivel nacional. Entonces eso ayuda a que se resuelvan las situaciones. Y en la parte de la ejecución de obra, bueno, poca gente está tan vinculada a los procesos y a la misma construcción como la gente con la que tratamos en Banobras. Ha participado en la infraestructura más importante del país y de ahí viene su etapa de oro de ICA de Banobras. Han estado desarrollando todo lo que es el financiamiento, pero también saben construir, también saben operar y también saben conservar. Entonces, qué bonito que un banco tenga toda esa etapa. Banobras es una banca de desarrollo fundamental para el desarrollo del país. En la Ciudad de México, Banobras nos ha ayudado mucho desde el refinanciamiento de la deuda, el darnos excelentes intereses para poder potenciar los recursos públicos de la Ciudad de México. También nos ha ayudado en el financiamiento de grandes obras públicas. Es decir, ha sido fundamental en la inversión en transporte público y en otras inversiones para la ciudad, como las que hacemos conjunto con el Gobierno de México. Banobras participa en los proyectos estratégicos de la presente administración, entre los que se encuentran el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, el ramal del Suburbano al Aeropuerto Felipe Ángeles, las carreteras en Oaxaca y Nayarit, la ampliación de la México-Pachuca, las refinerías de Tula, Salina Cruz y Deer Park, financiamiento para Pemex, sus proveedores y contratistas, la red compartida y hospitales del INCIELISTE. Hoy, con 90 años de historia, Banobras es el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano y se consolida como una institución clave, que promueve la inclusión financiera, el financiamiento para proyectos, la administración y gestión estratégica del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual brinda apoyos a proyectos de transporte masivo, acceso a agua, residuos sólidos, mantenimiento y construcción de infraestructura carretera, entre otros. Asimismo, Banobras construye dos importantes proyectos carreteros que generan empleo digno y mejorarán la conectividad, seguridad y costos logísticos en los estados de Oaxaca y Nayarit. El banco mantiene, rehabilita y opera 15 tramos de la red carretera nacional, brindando un servicio de calidad a las personas usuarias. En esta cuarta transformación, Banobras celebra 90 años retomando la razón de ser del banco, siendo aliado, pilar y palanca para el desarrollo de infraestructura, herramienta financiera del gobierno federal y contracíclica en momentos de reactivación económica. Banobras genera bienestar a través de todas y cada una de sus acciones. Una obra muy, muy buena. De que se inauguró, lo uso todos los días. Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción y que se vea esto como la gran victoria que todo mundo quiere. Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado. Yo creo que aquí estamos como que para hacer el cambio cada persona. Me siento orgullosa y me gusta mucho el trabajo que tengo. Me dieron la oportunidad de darme cuenta que soy capaz de grandes cosas. Con obras como estas, claro que vamos a avanzar y claro que vamos a crecer. Banobras. Banobras. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Como pudieron ver en el video, Banobras cumple 90 años. Banobras fue el primer banco de desarrollo que se creó en México y pues se creó en un momento muy importante en la historia de nuestro país. Era una época post-revolucionaria, que existían muchas carencias, desigualdades, falta de servicios básicos y México había sido impactado también en ese momento por la gran depresión que había causado una crisis financiera internacional. Si pasamos por favor a las siguientes láminas. Siguientes, por favor. Siguiente. Durante estos 90 años, Banobras ha sido parte de los sectores claves y de las obras más importantes de nuestro país. Ahí pueden ver en la lámina los sectores en los que hemos participado y en la parte de abajo existen algunas fotografías de unas obras pues muy importantes de nuestro país como la carretera México-Puebla, el circuito interior, Ciudad Universitaria, el aeropuerto Monterrey y la torre insignia en Tlatelolco. Siguiente lámina, por favor. Ahora, el día de hoy hemos retomado esa visión social con la que se creó Banobras y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para financiar proyectos de infraestructura que detonen desarrollo y que mejoren el bienestar de todas y todos los mexicanos. Y por lo tanto, durante estos últimos cuatro años hemos logrado incrementar el tamaño del banco en términos de cartera de crédito en 26%. Y esto nos permite consolidarnos como el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano. Este crecimiento se dio con buenos resultados financieros y por lo tanto, con base a nuestras utilidades le hemos podido entregar 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda mismos que se utilizaron para otros proyectos de infraestructura proyectos prioritarios y también para fortalecer el resto de la banca de desarrollo. Si pasamos a la siguiente lámina. Hemos logrado desembolsar 486 mil millones de pesos en crédito a proyectos prioritarios. Más importante es que el 34.4% de estos créditos se dirigieron a la zona sur-sureste de nuestro país. Y los sectores que más hemos apoyado son el de energía con 36.8%, el carretero con 29% y el transporte con 10.2%. Hemos hecho también, si pasamos a la siguiente lámina, un esfuerzo importante para poder financiar a los estados de toda la República. Hemos logrado un financiamiento de 221 mil millones de pesos, de los cuales 49% fueron para refinanciamiento y 51% fueron créditos nuevos para inversión productiva. Algunos de los estados que recibieron apoyos de Banobras se encuentran Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de Oaxaca y Nuevo León, entre otros. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver también que Banobras ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de inclusión financiera. Hemos sido parte de los programas de financiamiento de los municipios en nuestro país. Hemos logrado otorgar créditos a 234 municipios y 7 entidades paramunicipales. Para los municipios que no tenían capacidad de tomar un crédito o que así eligieron no tomarlo, hemos logrado también darles asistencia técnica a más de 1.356. En la siguiente lámina podrán ver también que Banobras ha sido la principal herramienta financiera del gobierno mexicano y hemos logrado dar 234.624 millones de pesos a los proyectos prioritarios, entre los cuales se encuentran en el sector de transporte el Tren Maya, el Tren México-Toluca, el Suburbano, que es el ramal al aeropuerto Felipe Ángeles, los sistemas de transporte urbano, principalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, las carreteras Oaxaca-Puerto Escondido, Compostela-Las Varas, el ramal Atepic, el entronque Capomo, las varas Puerto Vallarta, ampliación de la México-Pachuca y la Guadalajara-Colima. En la siguiente lámina podemos ver que también participamos en el sector de energía con la refinería de Tula, Salina Cruz, Deer Park, líneas de créditos a Pemex, también a sus proveedores y a sus contratistas. Somos también parte del esfuerzo del Internet para Todos a través de Altanredes, que es un financiamiento que ha sido muy importante para nosotros y en el sector salud hemos tenido la oportunidad de financiar seis hospitales del IMSS y el ISTE. Algo también que muchas veces no se cuenta que es un esfuerzo muy importante de Banobras, que pueden ver en la siguiente lámina, es el esfuerzo fiduciario. Banobras es uno de los principales fiduciarios en nuestro país, estamos administrando 160 fideicomisos entre los públicos y privados. Solamente en 2022 atendimos más de 26,500 órdenes e instrucciones de pago y dentro de este esfuerzo de fiduciario también estamos administrando la red carretera concesionada al Fonadín, que son 50 tramos carreteros de más de 4,500 kilómetros. Otra cosa también que se comenta poco de Banobras es que Banobras también está involucrado en la construcción de algunos tramos carreteros y actualmente estuvimos involucrados en seis tramos carreteros de los cuales están la Oaxaca Puerto Escondido que estamos esperando terminar en los próximos meses, la autopista a Nayarit que es de las varas a Compostela y también el ramar de Compostela-Tepic que va a cambiar el dinamismo de esa área logística de ese estado, la ampliación de la México-Pachuca que ya se concluyó el año pasado y fue muy importante para mejorar la conectividad del aeropuerto Felipe Ángeles y también está el tramo de montaña de la Guadalajara-Colima que también se inauguró el año pasado. Estamos también involucrados en el mantenimiento, rehabilitación y operación de 15 tramos carreteros de 906 kilómetros. Pasando a la siguiente lámina, quisiera mencionar que un arma financiera muy importante del gobierno federal y también que es administrada por Banobras es el Fondo Nacional de Infraestructura. En esta administración hemos aprobado 59 apoyos por un total de 77 mil 591 millones de pesos, de los cuales 20% son recuperables y 80% son a fondo perdido. En este esfuerzo también del Fonadín apoyamos a los estados en la operación de 15 proyectos de transporte masivo en 11 estados de la República. En la siguiente lámina también explicamos que Banobras con su labor de fiduciario y también la recuperación económica fuimos una parte muy importante de la labor contra el COVID-19. Nosotros administramos el Fondo de Salud para el Bienestar. Aquí se generaron todas las órdenes de pago y las compras de los insumos médicos, del equipamiento y de las vacunas contra el COVID-19. Tuvimos un muy buen año en 2020, tuvimos el mejor año en la historia de Banobras gracias a que estuvimos presentes en todos los créditos y refinanciamientos que se requerían en ese momento. Y en la siguiente lámina podemos ver también que en estos últimos cuatro años hemos hecho un esfuerzo muy importante para voltear hacia el futuro. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para convertir en Banobras a un banco sustentable con perspectiva de género. Hemos logrado implementar nuevas políticas ambientales, sociales y de género esto nos ha permitido ir calificando nuestra cartera de crédito para poder acudir a los mercados financieros y convertirnos en el emisor de deuda sustentable más importante en nuestro país por encima no solamente de las entidades públicas sino también por los corporativos y empresas privadas. Tan solo en estos cuatro años hemos emitido 12 bonos sustentables por un total de casi 35 mil millones de pesos de los cuales dos de estos bonos tuvieron perspectiva de género es decir se utilizaron esos recursos para proyectos que ayudaran a la mujer. También quisiera mencionar que Banobras cuenta con un capital humano muy valioso tenemos alrededor de 1200 empleados que dedican tiempo y esfuerzo para mejorar la capacidad operativa de esta institución y sin el trabajo de ellos pues todos estos logros no serían posibles entonces aprovecho este momento para agradecer a todas y todos los trabajadores de Banobras y finalmente para concluir con esta presentación quisiera reiterarles que Banobras el más importante logro en esta administración es que retomamos la visión social con la que fue creado y solamente estamos participando y utilizando los recursos públicos para atender las necesidades de la población y poder anclar proyectos de infraestructura que generen desarrollos y que mejoren la calidad de vida de todas y todos los mexicanos muchas gracias por la atención y felicidades por los 90 años muchas gracias señor presidente